Llega el Halloween y con ello también la música y por qué no explorar la música a partir de ese concepto. Pero quiero abordar una idea muy interesante que planteó en estos días el grupo Puerto Candelaria con una obra que estrenó para niños pero también para la familia en el teatro con subsidio que se llamaba Los Bichos Raros. En ella plantea que realmente lo que no necesitamos son disfraces sino sacar los raros que somos. Que el Halloween no sea un día de disfraz sino un día de mostrar nuestra originalidad y en ese sentido quiero proponer desde Caja de Resonancia una lista de esos bichos raros, irrepetibles y maravillosos que han estado a lo largo de la música desde los tiempos en que se crearon la música ya de por sí ser músico era ser un bicho raro. Pero como estos personajes que son únicos pareciera que nacieran con su propio disfraz o su propio vestido para ser algo totalmente únicos en la escena en la que crecimos en la que abordamos la música desde el rock, desde el jazz, desde la música colombiana incluso esos personajes tan raros que rompieron los esquemas. Este es un listado en Caja de Resonancia. La lista comienza con un monstruo de los años 70. Alice Cooper, el hombre que puso escenografía y monstruosidad al rock en ese momento en el que lo que hacían las bandas era saltar al escenario y tocar. Él junto a otros como Elton John en su momento le pusieron esa espectacularidad y por qué no también Peter Gabriel desde Genesis. Vamos con I'm 18 de Alice Cooper, un clásico. En esa lista de clásicos tiene que estar el camaleónico David Bowie, un hombre que no era que tuviera disfraces, era que cada una de sus creaciones era un Bowie distinto, un David Bowie distinto que abordaba a su público y creaba un concepto, lo sembraba en la cultura y a partir de ahí venía la admiración porque siempre creaba un nuevo espectáculo, un nuevo ser a partir de sus alter egos que podrían ser contarse por decenas. David Bowie, en este caso vamos en David Bowie con Rebel Rebel de Diamond Dogs. Iggy Pop y Lou Reed son también dos bichos raros y únicos y necesarios en esa escena del rock y más ahora que en estos días, por ejemplo, cómo no recordar a Lou Reed, fallecido, quien protagoniza un documental que es un espectacular documental que se puede ver en Apple TV sobre la banda The Velvet Underground. Ese momento particular de The Velvet Underground en Nueva York en toda la movida del arte de esa ciudad. Gran documental recomendado y por supuesto un historial sobre bichos raros los de Velvet Underground. En esa lista tienen que entrar Suxy and the Banshees, única también y podríamos decir que otras mujeres como Cyndi Lauper, por ejemplo, deberían estar en esa lista de bichos únicos. Ahí están Suxy and the Banshees y Cyndi Lauper. Únicos también e imposibles de clasificar. Klaus Nomi, que podría estar dentro de esa movida de los años 80, pero es difícil de clasificar en un sonido específico, el artista alemán. Pero también Tom Waits, Nick Cave, artistas imposibles de clasificar, inclasificables. Ellos también están en estos bichos raros y únicos que no necesitan disfraz. En tendencias más nuevas, por ejemplo, en los años 90 y en el comienzo del siglo XXI, Tricky, un artista también extrañísimo, único, que estaba entre el Trip Hop y el Hip Hop, una postura bien particular artísticamente hablando, y pues un artista que lastimosamente se ha diluido, pero que tenía un legado interesantísimo con su sonido del Trip Hop, Tricky. Y entre otros sonidos de esa era, Bjork, indiscutible entre los grandes extraños de ese momento. Y en nombres más recientes, recomendadísimo, Die Antwoord, la banda sudafricana que ha protagonizado, por ejemplo, la película Chappie, pero que también es un espectáculo fuera de todo cálculo. Y por esa misma onda, recomendado, The Flying Lotus. Y por qué no pensar en nombres, como por ejemplo, el rapero Lil Nas, que es muy polémico, discutible, tal, pero definitivamente es un elemento salido de todo el contexto de lo que es toda la movida del Hip Hop, por supuesto, con una onda comercial muy importante, pero que definitivamente su propuesta estética, artística, está en otro nivel. Lil Nas. Y entre los nacionales, pues nuestra historia de los extraños, de los outsiders, por decirlo de alguna forma, ha estado siempre presente, desde el Loco Quintero, el Burro Mocho, Pablus Gallinazos en su momento en la movida hippie, hasta hoy, gente, artistas de los cuales parece que los hicieron y rompieron el molde, como Edson Belandia o Eblis Álvarez, en un proyecto como Chúpame el Dedo, que está ahí en este listado recomendados. Esos nombres de esos personajes outsiders salidos totalmente del concepto de lo que deberían ser los artistas para proponer algo totalmente diferente. Y cierro con una recomendación muy especial, un artista que yo considero uno de los más interesantes en este siglo, que se llama Anthony, Anthony and the Johnsons. Es un artista que brilló mucho al comienzo de la segunda década del siglo XXI, hizo una serie de discos, ha estado dedicado más a la moda, pero que desde su androginia y desde su, digamos, desde su concepto tan particular, desde su sexualidad, ha creado un alter ego maravilloso. Anthony and the Johnsons, recomendado, cierra esta lista de caja de resonancia. De celebrar también que vienen los conciertos, volvieron los conciertos y los festivales, además. Empezamos a ver una serie de anuncios de festivales. Vamos a tener en estos días el concierto Radiónica, un concierto en el que estarán múltiples bandas durante un día, lo cual se podría llamar, en cierta forma, un festival. Esto va a ser en el Teatro Al Aire Libre, en la Media Torta, el 11 de noviembre. Y en diciembre vamos a tener el festival Cassette, un festival totalmente ecléctico, con bandas tan opuestas como Information Society, hasta Paulina Rubio. Es una combinación bastante particular. Los invito a que vean la información sobre ese festival. Y por último, pues tenemos el anuncio del festival Stereo Picnic, un festival que viene con un cartel bastante complejo, tal vez reducido en cuanto a la oferta de la música electrónica, pero sí muy interesante en cuanto a los artistas alternativos. Yo quisiera destacar de los renglones intermedios, porque ya la gente ha hablado mucho de las cabezas de cartel, como Foo Fighters, maravilloso. El polémico J Balvin, que va a estar en el segundo día, entre otros. Entonces, y bueno, figuras del hip hop muy interesantes que vienen también. Pero quisiera destacar nombres de la línea intermedia que podrían estar en este listado de nuestros grandes bichos raros, como The Bandra Bandhart, The Bandra Bandhart, y LP, que son artistas que también, por ejemplo, desde su casi androginia, uno no podría siquiera clasificarlos, y su propuesta sonora, que surge desde el rock, de todos modos es muy diferente a lo que solemos escuchar. Pero préstenle atención a esos nombres intermedios, que pueden ser a veces hasta más interesantes que aquellos que ya son gigantes y ya hemos visto y conocemos muchísimo. Y hasta aquí las recomendaciones en este listado que van a encontrar para escuchar en este fin de semana de Halloween. No es de fiesta, no es de rumba, es simplemente un listado de los extraños, de los bichos raros para escuchar y celebrar, además que existan. Y ojalá todos pudiéramos sacar ese bicho raro que tenemos adentro en una obra creativa. Siga entonces mis listados en Spotify como Carlos Solano Franco. Nos vemos la próxima semana y disfruten el Halloween.